Buenas, hoy continuamos con nuestra historia viaje, paseado por los Balcanes. Pero el cuento que les voy a contar hoy, dirían que me fui para otra parte. Dirán que, ¿y esto qué hacemos ahí? Es una historia costera, adriática, súper glamurosa, súper bonita, súper fancy. Dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que nos está contando? ¿Por qué vamos a ir para allá? ¿Y por qué vamos a estar en un coliseo romano? ¿Y por qué vamos a estar metidos con los venecianos? ¿Y a qué hora se nos cambió el relato? Pues sigue siendo Croacia. Sigue siendo Croacia porque donde quiera que nos movamos, cambiamos de influencia. Y donde quiera que cambiemos de influencia, la historia es otra. Porque esto es una colcha de retazos que se ha ido armando de mil maneras. Por eso, tener una versión única sobre esto es verdaderamente imposible. Y lo que cada uno llama su proyecto nacional, está salpicado de una gran cantidad de influencias. Como, literalmente, como tratar de coger un salpicón y separar solamente la sandía. Sí, así. Entonces, esto nos vamos para un lado. En donde no, pues nos quedamos de los más italianos. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, le cuento. Entonces, habíamos visto, el mapa de Croacia tiene la bota Adriática, con un triángulo que colinda con Italia. Que es de donde vamos a hablarles hoy. La gran llanura de Slavonia, que es la que limita con Serbia. Y es donde queda la capital de Croacia, que es Zagreb. Y esta bota Adriática, está compuesta por Lirca y la Dalmacia. Pero tiene una zona costera, que es toda la costa que va con el Adriático, que es tan bonita, tan bonita, tan bonita, tan turística, que realmente los croatas, que son los que venden el destino turístico de la antigua Yugoslavia y de los Balcanes, ellos son como los que venden la jugada. Esto es lo que más venden de todo lo que venden. Sí, o sea, lo más turístico de lo más turístico es esta zona del Adriático. Muchos solo conocen eso. Y no conocen las otras Croacias que hay ahí, las otras influencias. Porque cuando uno está en la llanura de Slavonia, donde está Zagreb, ahí la influencia es húngara. Muy, muy poderosa la influencia húngara, porque ellos formaron parte de esos reinos húngaros cuando perdieron su propia autonomía. Y luego, posteriormente, del Imperio Austrohúngaro. Entonces, eso ya es una zona, digamos, muy distinta. La ropa es distinta. Porque cambia el clima dramáticamente. Sí, o sea, en la zona de Zagreb uno se viste más o menos como se podría vestir en Bogotá. Más o menos 17 grados cuando los días son buenos. Sí, y ahí es donde les digo que están los diseños más impresionantes, que es un rasgo distintivo de la Croacia actual. Un trabajo de diseño, un sentido de la estética muy, muy desarrollado. Y muy original también, sobre todo a nivel de Zagreb. Son grandes diseñadores. Pero uno se mueve de ahí y nos vamos a ir para otra parte y nos vamos a encontrar con un paisaje tan diferente que casi es difícil entender que seguimos en Croacia, pero es que es otra Croacia completamente diferente. Es una Croacia italiana. Y aquí nos vamos a meter por toda esta cantidad de historias a este triángulo donde vamos a realizar el relato de hoy. Lo vamos a llamar Istria. Y vamos a estar en Istria y en Dalmacia. Y estas regiones están directamente relacionadas con Italia hasta la médula. Pues esto es una amalgama con la historia de Italia en todas las épocas. Con la historia de Italia en el Imperio Romano. Con la historia de Italia en la época del Gran Imperio Veneciano. Con la historia de Italia en el siglo XIX y en el XX. Está muy metido con la historia de Italia. Entonces como que se nos italianiza el relato ahorita. Pero seguimos hablando de Croacia. Porque así es esta historia. Está el crisol de influencias que hay en estos pueblos. Que pronto uno se hace en una esquina y en esa esquina está viendo cosas completamente diferentes. Eso es lo que los hace tan fascinantes, tan interesantes y tan complejos. Entonces vamos a viajar por este triángulo. Vamos a ir a tres ciudades. Que es Pórek, Pula y Medulín. Y estas ciudades están en el Adriático. Y el Adriático es divino. Divino ese Adriático. Que cosa bonita, man. Y uno lo mira por esa ventana y eso brilla. Así como si tuviera lentejuelitas encima. Es que cosa bella el Adriático. Y dicen que la península se llama Istria. Por Istria, que era el nombre que le daban los romanos al río Danubio. Que es otro constante en nuestro relato. El Danubio nos aparece por todas partes. Entonces aquí vienen las leyendas. Que decían que... Hazón y sus argonautas. ¿Se acuerda que estábamos la vez pasada con ellos en Eslovenia? En Ljubljana. Bueno, pero aquí también pasaron. Entonces dice que los héroes que andaban buscando el bellocinio de oro. Fundaron la ciudad de Pula en los tiempos míticos. En que Hazón estaba en la gran misión con Linceo y con Atalanta. La de los pies ligeros y Linceo, el de los ojos, el de la vista sin fin. Todos ellos buscando el bellocinio de oro. Entonces estuvieron allá en los tiempos míticos. Lo que nos pone en una situación sumamente griega. Porque este es el mito. Uno de los mitos grandes de la mitología griega es el de Hazón y los argonautas. Entonces ellos andaban buscando el bellocinio de oro que quedaría en lo que hoy es Turquía a la hora del té. Porque todo esto está relacionado. Entonces dicen que ellos no solamente vencieron en el dragón que nos encontramos en Ljubljana, en Eslovenia. Sino que además fueron y fundaron la ciudad de Pula. Y que los romanos decían que esta región estaba habitada por los piratas y lirios que nos vuelven y nos salen. En todos los relatos aparecen los ilirios. Es impresionante lo poco que se sabe de ellos para la influencia tan grande que ellos tienen en todas las zonas. En todos lados había ilirios. Y realmente es poquito lo que nos cuentan de los ilirios. Solo que estaban en todas partes. Es como lo que uno le cuida a uno. Entonces resulta que los romanos conquistaron esta región cuando se fueron expandiendo por el Adriático. Y el emperador Augusto convirtió a Istria en una zona súper importante de los dominios romanos en los Balcanes con la bota itálica. Pues eso es como es un punto geográfico tan estratégico. Pues es una papaya para todos los imperios. Todos los imperios quieren meterse en los Balcanes. Porque los Balcanes tienen una geografía que le sirve a todos los imperios por lo que une tantas partes de la Europa. Entonces para ellos este va a ser como la entrada del proyecto romano en los Balcanes. Los Balcanes para el imperio romano no van a ser ni periféricos ni de segunda categoría. ¿Por qué aclaro esto? Porque es que como la historia se cuenta solamente desde Occidente. Entonces la historia contada desde Occidente hace que solamente Roma y máximo máximo por allá Bath. Porque quedan las islas británicas y los británicos pues van a contar muchas historias. Nos cuentan un pedazo del imperio romano que es el que aparece en todas las miniseries y en las películas de Semana Santa. Pero el imperio romano era muchísimo más que eso. Y no solamente el imperio romano era muchísimo más que eso en Oriente. Y uno lo va a ver en Siria estaba intacto cuando Siria estaba intacta. Y uno lo va a ver en Jordania y en Herat. Y uno lo va a ver más adelante en toda su grandeza el imperio romano de lo que fue en el Oriente. Porque esto sigue siendo el imperio romano de Occidente. Pero hay una cosa y esto lo van a resentir muchísimo los pueblos de los Balcanes. Y es que siempre les han dado un tratamiento de segunda en la historia de Europa. Y siempre los disminuyen la importancia de su relato. Por eso ahora que estábamos hablando que por qué no sabemos de las batallas de la Segunda Guerra Mundial que se pelearon en esta zona, que fueron gravísimas. Porque no sabemos que los mismos temas que se dieron en la Europa que hemos visto una y otra vez reiteradamente en tantas películas se dieron acá con la misma intensidad y con la misma importancia. Pareciera que ellos fueran como de otra parte. Ellos resienten eso porque además eso hace que los olviden o los utilicen. Ellos siempre se sienten un poquito, no un poquito, claramente menospreciados por Europa. Porque acuérdense que Churchill decía que si alguna vez llegaba a estallar una guerra, pues una guerra europea sería por un maldito problema en los Balcanes. O que Bismarck decía que los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano. Bueno, siempre ha existido la idea de no darles a ellos la importancia que realmente tienen en su historia. Y eso hace que desconozcamos cosas que deberíamos conocer muchísimo en la historia universal y que de para ese lado se le baja el volumen. Así el asunto es que nos encontramos con un montón de construcciones de la era romana, pero grandes, o sea, aquí hay coliseos y todo, ¿no? Entonces dice uno, pero ¿por qué estoy en coliseos? Pues porque estoy en Roma, ¿no? Que esto era Roma también. Y allá nacieron dos emperadores importantísimos, pero importantísimos, Dioclesiano y Constantino. Y Dioclesiano es el que va a ser ese famoso palacio divino, que es una ciudad que la ciudad después queda contenida en las ruinas de ese palacio y ese palacio se va a convertir en una ciudad y esa ciudad va a ser una ciudad italiana que se va a llamar Espaleto, que luego va a ser una ciudad yugueslava que se va a llamar Split. Hoy es una ciudad croata que se llama Split. Divina también y también como allá se filmó Juego de Tronos otro pedazo, también hay un museo de Juego de Tronos allá y una tienda. Y todo eso, digamos, se van mezclando las historias entre la ficción y la leyenda y entre los diferentes imperios. Y el otro es Constantino. Bueno, ¿qué les puedo yo decir de Constantino? Que fue el que cristianizó el imperio romano, la convirtió en la religión oficial y le dio un rumbo definitivo a la historia. Y este hombre, pues, es de acá. ¡Suscríbete al canal! El imperio bizantino va a ser muy importante porque es precisamente el que va a heredar todas estas partes. Entonces, el imperio romano de Occidente va a ser conquistado por los godos, los lombardos y estos otros pueblos que van bajando y que se van metiendo en las goteras del imperio romano a medida que el imperio romano vaya decayendo en Occidente. Entonces, nosotros hablamos de cómo el imperio de Oriente se va a volver bizancio y cómo bizancio va a ser una cosa impresionante. Es el dique iluminado. Bizancio va a ser, digamos, uno de los momentos más impresionantes de la historia y ellos van a tener el alfabeto cirílico y ellos van a tener una gran cantidad de cosas. Van a ser Grecia y cuando termine Bizancio van a ser Rusia y la Santa Madre Rusia va a ser una heredera directa de Bizancio y bueno, ellos van a ser importantísimos. Cuando Bizancio se encoge, porque todos estos imperios tienen un proceso en el que se expanden hasta donde les llega el cuero y luego empiezan a encogerse y en la medida que estos imperios se expanden, entonces van conquistando pueblos y en la medida que estos imperios se encogen, entonces van surgiendo otros poderes en los lugares donde estos imperios antes estaban gobernando y esto se va a repetir una y otra vez en los Balcanes, una y otra vez con todos, con los romanos, con los bizantinos, con los austrohúngaros, con los otomanos. Entonces aquí está la gente que perteneció a estos imperios y la gente que quedó en el vacío de cuando estos imperios empezaban a perder toda su zona de influencia y por eso este vaivén de los imperios con el surgimiento de los pueblos es lo que hace que estos relatos sean tan complejos porque según la época en que estamos hablando estaban iluminando unos u otros. Entonces cuando el imperio bizantino empieza a decaer va a surgir una república que va a ser muy importante y que nosotros sabemos hablar de ella pero no le tenemos medida la dimensión de lo que fue su importancia en todo el Mediterráneo de hecho era un paso importante antes pero ahorita con la decadencia de Bizancio ella va a ser durísima. Estamos hablando del territorio de la República de Venecia. Si uno dice los venecianos, sí, ¿cómo te parecen los venecianos? Y uno va por estos lugares y encuentra la influencia de Venecia por todas partes. Entonces resulta, ¿qué quiere decir que ellos estaban bajo la influencia de Venecia? Que comparten una gran cantidad de arquitectura, gastronomía, estilo, elegancia. Estas tierras son chic, son sumamente glamurosas, elaboradas, sofisticadas y esa sofisticación también tiene que ver con Venecia. Muchas veces intentaron evitar que los venecianos se metieran, dieron toda clase de batalla contra los venecianos pero un día un gobernante le entregó el poder de estos pueblos a los venecianos. Dijeron, ¿pero cómo se los va a entregar a los venecianos si hemos luchado contra ellos? Total, llegaron los venecianos. Esta república va a ser muy importante y nosotros siempre que hablamos de la Europa del Medioevo hablamos normalmente de estas tierras que se parecen más a Game of Thrones. También en el Medioevo estaba Venecia y eran los grandes navegantes junto con Génova y ese era otro mundo, ese era otro mundo que era un mundo muy importante también. Entonces va a haber una gran, gran, gran influencia de la República de Venecia y lo van a estar hasta que los Augsburgo empiecen a meterse aquí y temporalmente aparece, adiviné quién es, que esto es una cosa que uno no se imagina, a que no adivinan. ¡Napoleón Bonaparte! Dice, Napoleón, ¿pero qué haces allá? Pues, ¿cómo te parece que Napoleón no estuvo allá? Estuvo entre 1805 y 1813. Y en una época, esta república y todo este territorio de la historia fue parte del reino napoleónico de Italia. ¿Cómo le quedó el ojito? Entonces llega Napoleón ahí, por eso le digo que uno aquí va viendo cómo la historia se encuentra, bulle, fluye todo el tiempo. O sea, la sensación de bagaje histórico que dan estos pueblos es para nosotros casi que incomprensible porque son demasiados elementos que ocurren en pequeñas poblaciones y que quedan metidas en sus escaleritas, en sus ventanas, en esa arquitectura tan hermosa. Son como islas que están hechas como sobre montañitas, sobre una cantidad de escaleras que dan una sensación de estar uno siempre como flotando en un mar, que es el Adriático. ¡Gracias! 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 En tiempos de Napoleón, esto se va a transformar en la República Italiana Cisalpina, se va a llamar República Cisalpina, y es el reino de Italia, y es cuando va a autoproclamarse rey, y va a nombrar como virrey a su hijastro, Eugène de Borgneux. ¿Por qué a su hijastro? Porque este man era súper nepotista y nombró a toda la familia en Europa. Entonces, en todas partes de Europa, pues no ve que al hermano de José Bonaparte lo nombró en España, y eso fue lo que fracturó el imperio español. En todas partes había algún tipo de pariente de Napoleón. Decían que su defecto era ser muy buen miembro de familia, porque eso nombró a todos los primos, los tíos, a todo el mundo. Entonces, este estaba por allá. Entonces, esto incluía la península italiana, el Tiángulo de Istria, la Dalmacia veneciana, y Ragusa, después vamos a hablar de Ragusa, que va a ser más adelante la hermosísima, hermosísima Dubrotnik, y que va a ser una ciudad paralela, digamos, rival, y competencia de la gran Venecia, la serenísima, la oella. Había otra ciudad. Estas eran ciudades, estados, eran repúblicas, eran realmente lugares autónomos dentro de todos los juegos de poder que había en esa época, y Ragusa lo va a hacer. Entonces, después de eso, los italianos vuelven y se toman Istria, y la meten dentro de su historia. Ellos siempre consideran que Istria era de ellos, y ahí es cuando lucharon por esa categoría que vamos a repetir tantas veces, que es el irredentismo, el que en el territorio que tengo actualmente me falta un pedazo. Entonces, Istria siempre es el pedazo que le queda faltando a los italianos, que como histórica y culturalmente es italiana. Entonces, para que Italia entrara en la Gran Guerra en 1815, tras la Primera Guerra Mundial, Istria pasó de los hausburgos austriacos a los italianos, y perteneció al Reino de Italia un ratico, en 1918, ya cuando estaba terminando la guerra, y ahí duró hasta 1947. Entonces, hay una parte donde va a ser otra vez italiana. O sea, la influencia en la historia de este pedazo es italiano, pero a veces gobierna Italia y a veces no, y pasa todo el mundo según los poderes de turno. Entonces, durante el fascismo hay un tema complicadísimo, y es que al lado de Istria es donde quedan las ciudades de Trieste y Fiume, y esas ciudades de Trieste y Fiume quedan muy cerca de Istria. Son las que contábamos que Gabriel Danuncio reivindicó como parte de esa Italia que se sentía desposeída de su antigua grandeza, que es de lo que está basado el irredentismo, y es donde va a ser la famosa toma de Fiume, y donde va a ser el pronunciamiento del fascismo, doctrina que Mussolini va a llevar a la práctica política al entrar a Roma, en la marcha de Roma de las camisas negras. Entonces, en estos territorios tan bonitos, es donde colindan los límites de lo que va a ser el fascismo, lo cual le da un toque escabroso a la cosa. Entonces, cuando llega el fascismo y se mete por todos estos territorios, van a perseguir a los eslavos. Los eslavos llegaron allá hace rato y ahí están, ¿sí? Entonces, los fascistas van a irse contra los eslavos y van a sacarlos de allá, y entonces va a haber una italianización forzosa y le van a quitar los nombres que tuvieran orígenes eslavos a los pueblos y les van a poner los nombres italianos y van a quitar los apellidos eslavos y van a tratar de quitar toda la influencia eslava que hay aquí para que solamente quede la influencia italiana. El problema que vamos a tener aquí en estas historias es que cualquiera que sea hegemónico va a tratar de imponer una única lectura y un único relato y eso es lo que va a generar ese montón de guerras porque cada vez que usted quiere echar un cuento desde un solo punto de vista, pues todos los demás puntos de vista están excluidos y todos los demás puntos de vista o todas las demás poblaciones o todas las demás lenguas o todas las demás culturas se van a sentir perseguidas y lo van a hacer en la mayoría de las ocasiones porque hay una sola lectura y un solo punto de vista que se quiere imponer y esto va variando de uno a otro pero va a ser una constante. Entonces cuando llegan los fascistas que son absolutamente intolerantes a cualquier tipo de diversidad y que tienen un proyecto de la antigua grandeza del imperio romano que si usted se pone muy escamoso pues eso es media Europa. Entonces cada vez que usted le dé por un irredentismo nos metimos en problemas porque pues si los vikingos van a reclamar todo los vikingos llegaron hasta Constantinopla si los romanos van a reclamar todo pues van a llegar hasta Siria y van a llegar casi hasta los límites de Persia. Entonces cada vez que usted le da por revivir una época, un imperio o una cultura pues nos metemos en problemas porque es que muchas cosas han pasado desde aquellos viejos tiempos y muchos pueblos están donde antes estuvieron otros que es como la constante de esta historia. Entonces llegan los fascistas y después de los fascistas llega la ocupación nazi propiamente durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, el fascismo surge alrededor de la reclamación de Trieste y Fiume y alrededor del Triángulo de Istria. Cuando el fascismo triunfa van a meter a Istria en su canastica del irredentismo italiano y luego los van a invadir los nazis y cuando los invaden los nazis durante la Segunda Guerra Mundial la relación de tolerancia que había entre todas las etnias que por todo lo anteriormente expuesto estaban en la zona porque han llegado pueblos de todas partes esto se va a volver un régimen único con una intolerancia impresionante. Van a ser épocas muy duras muy duras las épocas del fascismo porque acuérdense que en el fascismo todo el que no estaba con ellos estaba contra ellos todo el que no tenía el perfil de lo que el fascismo exigía era perseguido brutalmente por el fascismo. El fascismo no solamente tenía la intolerancia como proyecto sino la violencia como método y esto lo hacía tan peligroso como desagradable porque era que realmente el que no estaba con ellos lo iban era borrando lo iban era barriendo y aquí pasó como en todos los demás lugares donde el fascismo estuvo y por eso el fascismo es tan peligroso y tan detestable y es importante uno volver a recordar estas historias ahora que volvieron a elegir una persona posfascista eso ni siquiera entiendo yo eso que quiere decir posfascista después del fascismo más allá del fascismo más bonito que el fascismo no me queda claro pero el asunto es que al mismo tiempo Tito está dándose la pela de vencer a los italianos y a los alemanes y a todos los nazis y a todos los que estén con los nazis y Tito va a tener el ejército de los partizanos en Italia también van a haber partizanos y se van a llamar los partigiani y van a ser la oposición la resistencia la lucha contra el fascismo o sea en Italia surgió el fascismo pero allá también hubo quienes lo combatieron quienes los combatieron eran los partillanos y los partillanos son los de Belachao y Tito tiene su propia guerrilla su propia resistencia armada que se llaman los partizanos y esos partizanos van a incorporar a Istria y a una buena parte de la costa Adriática al territorio de la Yugoslavia que vamos a montar ahorita con Tito entonces ahí cambia otra vez la marea y ahí Tito expulsa a los italianos y deja esto en manos de los eslavos entonces la población italiana de la región va a sufrir una persecución como la población que antes era era eslava en la región había sufrido la persecución a manos de los italianos y él es por ahí me entiendo llega el uno y monta una mano llega el otro y monta la otra este es el espacio de la pauta comercial el episodio de hoy es traído a ustedes en parte gracias a MUBI y MUBI nos viene con el lanzamiento de una película catalana de la directora Carla Simone una película que se ganó el oso de oro de la Berlinares el año pasado pues yo no la he visto todavía porque no vi que es lanzamiento y la van a lanzar justamente hoy hoy que se que se estrena el capítulo es una película bien interesante porque es una familia de melocotoneros que ha venido durante 80 años cultivándolos y ha construido toda una tradición a partir de eso y resulta que el dueño de la tierra muere entonces como yo no soy dueño de esa tierra toda su tradición se ve amenazada por dos dramas uno que el hijo del dueño viene con una nueva mirada y un nuevo proyecto donde la antigua tradición del cultivo de los melocotones ya no tiene mucho lugar y dos porque dentro de la misma familia las nuevas generaciones tampoco están interesadas en continuar esta tradición entonces la familia se enfrenta a estas nuevas realidades el abuelo se hunde en el silencio de la tristeza y la cohesión familiar es lo que va a lograr que ellos sorteen esto suena bien pinta chévere entonces pues nada los invitamos y las invitamos a que la vean y a que nos cuenten como les pareció la película se llama Alcarrás y es de la directora Carla Simori entonces vayan a movie.com slash Diana Uribe si no han creado cuenta ahí les dan 30 días gratis para que vean no solamente este estreno sino todas las que quieran continuamos con el relato entonces nosotros seguimos por la costa de la Dalmacia y nos vamos a encontrar con una ciudad de Adria que quedaba cerca a Rovigo a Veneto y dicen que por Adria es que a este mar lo vamos a llamar el Adriático y que en las grandes épocas del florecimiento de Venecia eran las fronteras entre Italia y los países balcánicos este siempre es una es lo que llaman una frontera cremallera una frontera cremallera es una frontera que se abre y se cierra entre dos zonas que se están disputando una influencia entonces era esto era en la época del florecimiento de Venecia era la frontera marítima entre Italia y los países balcánicos y todo el tiempo va a ser esa frontera los países balcánicos de la ex Yugoslavia que eran Eslovenia Croacia Serbia Montenegro y Albania entonces en esta región todo el tiempo estamos encontrando todas estas influencias y todas estas influencias van a quedar metidas dentro del proyecto de Tito así van a quedar metidas dentro del proyecto de Tito y antes estuvieron metidas dentro del proyecto italiano y antes estaban metidas dentro de la época de Venecia y todas estas influencias van a estar ahí y esas influencias nos vamos a encontrar en por ejemplo con el león alado de Venecia que es el símbolo del mundo veneciano y también es el lugar por donde estuvo Marco Polo y traía las sedas de Oriente las especias y ocupaban un lugar muy importante y traían todos estos productos por la ruta de la Seda y atravesaban el Asia Central y las tierras controladas por los sarracenos que era como le decían a los musulmanes en esa época y venían y todo eso lo compraban los comerciantes venecianos y los genoveses y la gente de Pisa y lo revendían en Europa entonces este era el punto de la ruta por donde llegaban todos los lujos de Oriente y en el siglo XIX había una ciudad que se llamaba Sadar los italianos la van a llamar Sara y ahí hubo un régimen fascista y desde 1918 pasó a ser parte de los italianos hasta 1947 entonces Sadar dejó de llamarse Sara y volvió a llamarse Sadar desde 1947 cuando Tito se toma toda esa zona Istia y Split van a ser parte de la Yugoslavia Split que antes se llamaba Speleto ahora se va a llamar Sprit y todo eso va a formar parte de la Dalmacia y la Dalmacia es una parte de lo que va a ser Croacia si suena confuso pero todo este combo es croata ok todos son croatas y vienen de un origen italiano porque formaban parte de la historia italiana en los tiempos anteriores y ahora forman parte de la historia de Croacia entonces cuando uno está andando por esa costa le parece que está en otro país le parece que está en otra historia porque ahí se abren portales como si hubieran quedado digamos agujeros en la historia y se abren portales donde uno queda metido en otras épocas pierde como la sensación de que está en el siglo XXI porque esto quedó detenido no en el tiempo sino en muchos tiempos eso es lo que la hace tan fascinante y tan maravillosa y pues también tan turística porque pues eso es lleno de paisajes bellísimos son ciudades muy muy bonitas y no solamente son ciudades bonitas para los Balcanes sino para el mundo entero y son tan bellas que allá como les digo van a van a filmar Juego de Tronos porque hay muchas fortalezas ahí porque hay fuertes hay todas las historias que les estoy contando dejan unas huellas allá y esas huellas las puedes ver mientras caminas y además con esa agradable temperatura que tienen no es que no tengan inviernos pero tienen una temperatura muy agradable y allá en esa parte es donde nos vamos a encontrar con Ragusa y Ragusa es la ciudad que va a ser la rival de Venecia Ragusa es una ciudad autónoma Ragusa es una ciudad importantísima próspera rica poderosa señorial tremenda y es una de las ciudades más ricas y más sofisticadas del Adriático y esa ciudad es la que vamos a llamar Dubrovnik entonces esa ciudad era como todas las demás una antigua ciudad romana de Pidauro que era además el sitio donde estaba el santuario de la salud y allá llegaron los ataques eslavos y se refugiaron en la isla de Laus y pasaron a denunciar la población Rausin que más tarde se volvería Ragusa entonces porque van llegando los eslavos van llegando por todas partes y van transformando la historia de lo que antes eran mundos romanos entonces digamos van a llegar mucho después pero van a ser muy importantes se van a instalar allá en el canal de Laus y la ciudad pasa a denominarse Dubraya y Dubraya se deriva de la palabra Dubrotnik que quiere decir Bosque de Robles entonces de ahí es que conocemos a Dubrotnik como la ciudad hermosísima que hoy es y de donde les cuento que ellos tienen cuadros donde están los perros dálmatas pintados en el siglo dieciséis y de esa manera nos reafirman que los perros dálmatas son originarios de ellos y esos perros dálmatas dan una identidad muy importante a la dalmacia son fuente inclusive de símbolos del nacionalismo croata es el hecho de tener a los perros dálmatas los perros dálmatas igual ellos son perros y hacen guau pero allá son importantísimos los dálmatas son una cosa muy tremenda porque están directamente relacionados con la región entonces pues Ragusa va a ser una rival de Venecia y se van a agarrar muchas veces y van a empezar a tener cualquier cantidad de estas épocas en las que se invaden se liberan se invaden se liberan porque ella está totalmente fortificada y uno ve lo luminosa que es ella y cómo trata de liberarse del yugo veneciano que era demasiado importante y se convierte ella misma en una gran república luminosa y en una época decía que la libertad no se vende ni por todo el oro del mundo y eso va a ser muy importante muy importante en el relato de Croacia porque esta es la ciudad más bonita de todas si uno llega allá y uno queda o sea absolutamente impresionado impresionado y allá también Juego de Tronos todo ese pedazo donde va bajando Cersei en ese momento tan dramático en que la humillan en público eso es una escalera que queda en Dubrovnik y todo el mundo se toma fotos en la escalera digamos los mismos los relatos históricos más los relatos míticos le van a dar a Dubrovnik una cantidad de brillo y la van a hacer la perla del Adriático y la van a hacer en este momento la ciudad más apetecida de toda Croacia y va a ser muy bella y después ella logra pactar ella lo que hace es pactar con todo el mundo para lograr sobrevivir a toda esta cantidad de influencias y de invasiones y de potencias que se la están disputando entonces pacta con los turcos y es el primer reino cristiano que va a pactar con los turcos y entonces los turcos no se la tragan como si se van a tragar otros pedazos de otras ciudades luego va a tener un terremoto terrible en 1667 y por eso pues no pudo impedir la impasión de las tropas napoleónicas pero luego quedó bajo el imperio austrohúngaro y luego va a pasar a formar parte del reino de la Yugoslavia y luego va a formar parte de Yugoslavia y finalmente va a ser en Croacia cuando en 1991 se independice Croacia y esa independencia hace que también ella vaya a sufrir los estragos de las guerras de la independencia y de la desintegración de Yugoslavia porque ella va a ser bombardeada esta ciudad tan bonita tan bonita tan bonita va a ser bombardeada por los serbios y los montenegrinos y esto es una cosa que uno dice es absolutamente imposible que vayan a bombardear una ciudad como esas cuando eso sucedió decíamos bueno esto esto se puso realmente horrible porque una ciudad de esas era para ser intocable era para ser una ciudad abierta era para ser una ciudad que fuera totalmente prohibido que le dañaran una piedrita por lo maravillosa por lo divina por lo espléndida por lo luminosa por lo fastuosa por lo impresionante que es Dubrovnik pero también la bombardearon ah se escapó y Dubrovnik también tuvo su parte ya la reconstruyeron y la reconstruyeron hasta el más mínimo detalle hasta los hasta las gárgolas hasta lo más lo más hasta lo más mínimo entonces ella está divina y hermosa como ha sido toda la vida como era cuando era Ragusa y ahora que es Dubrovnik la perla del Adriático sigue brillando en todo su esplendor sigue siendo patrimonio de la humanidad sigue siendo una ciudad maravillosa pero ella tampoco estuvo exonerada de los horrores de esa guerra que casi acaba con todos estos pueblos y donde todos se vieron envueltos en ese torbellino de nacionalismos y de discursos de intolerancia y de sangre y de fuego y de bombardeos y de sufrimiento que fue la guerra por la desintegración de la antigua Yugoslavia pues lograron sobrevivir a eso sobrevivieron a todos si me entienden absolutamente a todo a todos a los romanos a los bizantinos a los venecianos a los fascistas a la antigua Yugoslavia y ahí están entonces usted va a Durotnik y ve todo eso y se queda impresionado de la fuerza de la historia o sea la historia es capaz de digamos de cincelar con todos sus impactos la cultura de los pueblos a veces a sangre y fuego a veces con el conocimiento a veces con el comercio a veces con la cultura pero siempre es una fuerza que va creando la la va esculpiendo a Durotnik la ha esculpido la historia y la ha hecho tan bonita y tan interesante como es y eso ahí ya estamos al filo del mapita y y y y y y y Entonces, utilizamos toda la narración de Istria y Dubrotnik para poder tener los paralelos de una historia común, porque en el viaje realmente nosotros fuimos a la Bosnia-Herzegovina y de la Bosnia-Herzegovina volvimos a Dubrotnik. Pero aquí estamos haciendo un solo relato, desde el Triángulo de Istria y toda la costa Adriática hasta llegar a Dubrotnik, porque toda esta historia está tejida de los mismos elementos y de los mismos colores y de las mismas historias de la Ruta de la Seda por donde llegaban todo ese montón de maravillas. Entonces, pues hasta la casa de Marco Polo, en una pequeña isla en Córchula, unos dicen que no, que no nació allá, que eso es pura carreta, otros dicen que sí nació allá, pero en todo caso es un lugar histórico, por ahí pasó en Marco Polo, hay una pequeña casa-museo, donde están las brújulas y los mapas, y en todo caso el sueño y la imaginación de que este hombre, porque acuérdate que Marco Polo es veneciano, y eso era un territorio de Venecia también en esa época, la isla de Córchula. Entonces, digamos, no es exactamente en la ciudad, sino en la isla de Córchula, donde dicen que nació. En todo caso, eso es un relato muy importante, para, digamos, como punto de referente de este lugar, y es una isla bellísima, y allá están todas las historias de Marco Polo. Entonces, todas las ensoñaciones de los grandes viajes, de los grandes viajeros, de la Ruta de la Seda, de los lujos de Oriente, y a la vez de los grandes esplendores de Occidente, se encuentran ahí, entre Venecia y Ragusa, siendo Venecia la serenísima, y, digamos, la punta de lanza de la grandeza de lo que sería después el Renacimiento y todas las historias de las ciudades italianas, y siendo Dubrotnik, digamos, la parte de la historia que ponen los croatas sobre su paso por las civilizaciones y los tiempos. Entonces, por eso hicimos hoy un relato que aparentemente parece que nos sacara de toda la descripción que estamos haciendo, pero no, no, es que ellos también fueron italianos. Por allá también pasó el fascismo, por allá también pasaron los partisanos, por allá también se agarraron, sacaron a unos, sacaron a otros, quitaron la influencia de unos, quitaron la influencia de otros, y esto llegó a formar parte de la Yugoslavia de Tito, y nuestra guía maravillosa del viaje había nacido en Sadar. Y esas poblaciones para ella van a ser particularmente importantes, y cuando uno recorre con los guías los lugares donde ellos nacieron, su relato se ilumina mucho más, porque están en su propia tierra y están entre su propia gente, y eso es una de las cosas maravillosas cuando uno viaja, es llegar a los lugares a donde pertenecen las personas con las cuales uno está construyendo esos relatos. Entonces nuestra pasada por Istria y por la costa del Adriático va a ser luminosa, despampanante, deliciosa, descrestadora, y alivia un poco, digamos, como la tensión que se encuentra en todos los relatos históricos donde han pasado cosas tan duras, porque nos lleva a otra parte, nos lleva a otras miradas, y el Adriático todo el tiempo enmarcando nuestro viaje, le va a dar un esplendor y una luminosidad, y ese colorido de ese mar que es tan absolutamente hermoso, cada población es más bonita que la otra, y a uno le dan ganas de quedarse en cada una de estas poblaciones un buen rato a mirar el mar sin más afán que simplemente contemplar la historia que se ve por las ventanas, los jardines, las escaleras, la maravillosa arquitectura, y en algunas de ellas también de pronto aparecen cajas que eran la arquitectura de Tito de la Yugoslavia, que eran unos adefesios feroces, pero que eran vivienda popular para todo el mundo. Entonces de golpe interrumpe el concierto arquitectónico de estos pueblos, hechos de tanta belleza, una caja de esas de las de Tito y uno dice ¿y esto qué hace aquí? Pues también, ¿por qué fueron? La Yugoslavia, y en la Yugoslavia había proyectos de vivienda de gran alcance, y esos proyectos de vivienda también le permitieron a mucha gente tener donde vivir, que en todos esos grandes y estilizados palacios no permitían que viviera tanta gente como se necesitaba, que encontrara soluciones de vivienda. Entonces de todo, ahí sí hay de todo como en botica, y cada uno de estas poblaciones va poniéndose más bonita, más bonita, más bonita, hasta que uno llegue a Dubrotnik, y cuando uno llega a Dubrotnik, pues eso de parante pare, más bonito que eso no se pone nada, porque ese es el punto, digamos, como uno de los highlights de todo el viaje, como uno de los puntos más altos de todo el viaje, es Dubrotnik. Por eso uno, digamos, en la manera como nosotros organizamos el viaje, de Dubrotnik ya nos íbamos. O sea, llegamos a Dubrotnik y además, esto quedó tan loco el reparto de estos pueblos, que imagínense que uno viene por la costa del Adriático y viene por Croacia, y de pronto hay una muelita chiquita, como de unos 40 kilómetros, y eso ya es la Bosnia del Segovina, ya estamos en otro país, y ellos tienen de mar esos 40 kilómetros, apenas un pedacito. Pero ahora hicieron un puente que hace que Croacia continúe comunicada sin el que tener que pasar por la muelita de la Bosnia del Segovina, lo cual es desventajoso para la Bosnia del Segovina, porque le quita una cantidad de afluencia turística que arrastraba todo ese influjo turístico que tiene Croacia. Entonces ellos se pusieron bravos por eso, pero pues nada que hacer, este puente muy bonito nos hace que toda esa costa quede comunicada dentro del mismo territorio de Croacia. Pero nosotros vamos y venimos de Croacia porque la manera como estos pueblos quedaron finalmente distribuidos siguen siendo pedazos de unos metidos entre otros y de golpe uno se mete una muelita en un lugar que es la Bosnia del Segovina. Eso quedó, eso de todas maneras quedó muy confuso aún hoy día territorialmente hablando por la cantidad de repartos que han tenido y la manera como un poco también arbitraria y un poco macheteada como quedaron estos países después de las independencias en 1991 porque así fue, así quedó, o sea la final después de todas las cosas tan terribles que pasaron, así quedaron. Entonces usted le aparece un pedazo de otro país en la mitad, una muelita de un lado, un mar en el otro, un puente que pusieron porque eso quedó así, así digamos de esa manera quedaron los límites que se reconocieron después del 91 y después de que pasó toda la guerra y después de que pasó todo lo que va a ser la paz de Dayton. De aquí nos vamos al lugar donde realmente se densifica el relato, el lugar donde el relato se va a hacer muchísimo más bravo, más tremendo, más doloroso, más dramático y a la vez donde nos vamos a encontrar un factor que van a hacer valer de una manera heroica porque ellos fueron los únicos que le apostaron a eso. la Bosnia-Herzegovina. Vamos para Sarajevo. Ese es nuestro siguiente programa, ese es nuestro siguiente episodio y es nuestro siguiente relato. Y resulta que en la Bosnia-Herzegovina lo que se reivindicaba era la multiculturalidad, el hecho de que hubiera musulmanes, ortodoxos, católicos, basílicas, mezquitas, catedrales, sinagogas, o sea, es como el único lugar donde la multiplicidad y la cantidad de pueblos generan la riqueza de la zona más que la idea de un solo reino o la idea de un solo pueblo o el destino manifiesto de uno solo que dijo esto es mío desde las épocas del año 900 o del año 1000 o del año 1200. Es particular la situación de la Bosnia-Herzegovina porque la situación de la Bosnia-Herzegovina es la multiculturalidad. Pero la Bosnia-Herzegovina nos va a pertenecer a un nivel de relato completamente diferente y nos vamos para otra esquina. Esto en kilómetros es en media hora, pero en siglos son un montón. La Bosnia-Herzegovina es el Imperio Turco-Otomano. Entonces, los temidos turcos que en todas partes están que aparecen y que unos pactan con ellos y a otros los invaden y que siempre son como el antagonista de todos los relatos tanto de los Balcanes como de la historia de la Europa del Este donde todo el tiempo están los turcos a las goteras de los relatos. Aquí, este sí va a ser una zona del Imperio Turco-Otomano y vamos a ver los puentes otomanos y la arquitectura otomana y vamos a ver un paisaje totalmente diferente y de golpe vamos a salir de estas historias de mares y venecianos para Turquía y nos vamos a encontrar con la pura mera Turquía igual que uno se la encuentra en el país de Turquía. Pueblos pequeñitos turcos donde venden las cosas que hay en Turquía y uno dice pero ya ¿qué horas cambiamos? ¿en qué momento nos salimos de este relato para meternos en otro? Esos son los Balcanes. Uno se sale de un relato y se mete en otro completamente diferente en un Aurebus porque así son. Es tanta su diversidad que las huellas que dejan de la historia lo desconciertan a uno por lo abrupto de los cambios. La próxima nos vamos para el corazón de muchas de las historias que narraremos acá Sarajevo la Bosnia es el Segovinar. Entonces desde la hermosa Dubrovnik Ragusa la perla del Adriático desde la serenísima Venecia desde los tiempos del Imperio Romano desde la llegada de los pueblos eslavos desde la influencia de los venecianos luego de los tiempos de Bizancio desde Marco Polo y Rustiquelo de Pisa y todas las historias de los viajes que venían con la ruta de la seda desde el esplendor desde los cambios de dominación y de ejes desde los pueblos desde la Yugoslavia desde Istria desde Trieste desde Fiume como gérmenes del fascismo desde luego desde todas estas historias como la Yugoslavia de Tito y hoy como la República de Croacia en la narración Diana Uribe y para ustedes feliz día cualquiera que ese día sea este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de DianaUribe.fm que está integrado por Diana Suárez Milena Beltrán Arturo Jiménez Viña con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinoza Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet Cosas de Internet Cosas de Internet Gracias por ver el video